Música ¿Dejas que me presente Dios? Buenas tardes Yo soy la Presidenta de De la Unión Europea Y en los últimos momentos No han llegado noticias que nuestros satélites Han llegado nuevas noticias Que no sé cómo explicarlo Porque es un suceso tremendo En nuestro país y en todo el mundo Que ha venido un lago Bueno no ha venido la verdad Se ha encontrado un lago tremendo Demasiadamente grande Que se dice que más de 25 millones de años Ha estado bajo la Antártida Bueno eso no se sabe de ambos Cuánto Cuánto tiempo ha estado Pero estamos en proceso ¿Quién dijo que el trabajo duro era solo para los hombres? Bueno para mí ese paradigma se ha roto hace tiempo Un ejemplo claro de eso soy yo Me dan llamo Ángela Y estudié sodotécnica en Brasil Todos los chicos se hacían la burla de mí por mi decisión Pero yo fui una de las pocas personas que terminó la carrera A diferencia de ellos que me molestaban todo el tiempo Ahora yo soy técnica en la SCU Y tengo mi propia empresa de nutrición carina Que se llama Nutridoc En el área que trabajo es muy difícil Estoy siempre sucia Estoy en constante contacto con todos los animales Pero bueno tal vez no tenga la comodidad que tengo de estar cerca de la ciudad Tal vez no tengo el último zapato de moda O la cartera más linda Pero estoy con mi bota de trabajadora Y lo hago muy bien Y soy una mujer ¿Cómo están Bolivia? Es un gusto realmente estar aquí En este programa La primera vez que visito Bolivia Bueno como explicarles chicos Gracias Mena por darme la oportunidad de hablar en TV Nacional Bueno mi nombre es Carlota Martínez Y soy la encargada con Juntamentos Bolivia De traer a la mismísima banda Aro Smith a Santa Cruz Bolivia Así que como saben chicos Ya tenemos fecha confirmadísima Para el 13 de octubre de 2016 Tienen que ir ahorrando ¿no? Y bueno te comentaré un poco de cómo fue este suceso Estuvimos hablando con los productores Y los representantes de la mismísima banda Y estuvimos pasando por La Paz Por Cochabamba Por Santa Cruz Realmente increíble La gente Ni que se diga la comida Excelente Y bueno realmente les gustó Y vimos que si teníamos público Que todos Yo sé que todos los bolivianos Somos aquí rockeros Y todo Y tenemos todo Para hacer ese concierto Así que Santa Cruz Prepárense el 13 de octubre Para el mejor concierto De toda la vida Buenas noches Mi nombre es Sara Balhud Y soy una maestra en Palestina Crecí en un campo de concentración Donde la violencia que sufrimos Nos impone a madurar tempranamente Solo por regresar del colegio Le dispararon a mi esposo Enfrente de mis hijos Después de este incidente Él murió Y mis hijos quedaron traumatizados Ya no eran sociables Y cada vez estaban más apartados Tuve que crear varios juegos Para ayudarles Siempre les leo a mis estudiantes Varios cuentos Para fomentarles Lo que es la moralidad Nosotros los palestinos Sufrimos mucha violencia Y lo único que queremos Es vivir en paz Hola Yo me llamo Juanita Suárez Bueno les voy a contar Una anécdota Bueno estábamos en Cuatrocañadas Conozco en Cuatrocañadas Todos no Bueno es de ida Por los troncos De ida a la chaquetanía Pero tienen que ir No es tan bonito Pero es pasable Ya la cosa es que estábamos En Cuatrocañadas Y nos dirigíamos a Santa Cruz Para asistir a un evento A un evento cristiano Y nuestro objetivo Era asistir Para Para formar más parte Y estábamos en una camioneta Hilux Placa 98 28-99 Y vemos que Un camion Volvo De cabina verde Se cruza de cajillo Y Pepe Que estaba manejando Intenta maniobrar El volante Pero no pudo Entonces las tres chicas Que estaban atrás Volaron a los costados Pero no se hicieron Heridas muy graves Solo breves Y Pepe Se fracturó su mano Y yo Estaba adelante No entiendo cómo No me pasó nada Solo me Raspé Mi rodilla Un poco Bueno Mi nombre es Rosa Montero La verdad estoy aquí Para darles una advertencia A todos ustedes Ayer Me acosté Teniendo 16 años Y ahora Me despierto Teniendo 60 años No sé en qué tiempo Pasó Volando Que ahora tengo 60 años Y si hubiera sabido Hoy Si hubiera prestado Más atención Que los años Iban a pasar volando Hubiera habido Mi vida De otra forma A veces me pongo a pensar Ah Qué desperdicio de tiempo Pero Para eso estoy Para Indicarles a ustedes De Que tienen que disfrutar Su vida Ya Hola Soy Gustavo Soy ciego Desde mi chico Soy felizmente Casado Hace 8 años Nadie me dijeron Algo sobre William Shea Que decía El amor de jóvenes En verdad No está En el corazón Sino En los ojos Yo no sé Qué le explico De verdad Porque la verdad A mí sí Me llegó el corazón Yo amo Y soy felizmente Casado Hace 8 años Realmente La amo mucho Y Ya Ya Hay quienes me ven Y todo eso Y Todo eso les digo Que en verdad Estoy mucho más que bien Ustedes que me ven Me veo mucho mejor todavía Siento más Buenas Yo soy Ricky Soy diseñador Y un día Estaba en la ducha Pensando Se me ocurrió una idea Como todas las buenas Que eran de la ducha Y pensé La mujer más sexy Del planeta Y se me ocurrió Hacer un robot Medio pervertido Pero sí es cierto Y lo hice En 18 meses Y con 50 mil dólares De inversión Logré hacer El robot Se llama Mark 1 Y adivinen A la chica Más hermosa Del planeta Obviamente Carly Johansson Imagínense Cuánto pervertido Como yo Quítate en el planeta Negocio Hola Me llamo Valina Vivo con mi esposo Ricardo Tengo alrededor De 30 años Siempre Cada vez que me voy A trabajo Le digo a mi esposo Que todo va a estar bien La verdad es que yo sé Que no va a estar bien Trabajo en La LGBT Es Ayuda Para los Travestis Gays Lesbianas Para que se sientan bien Consigo mismo Pero la verdad es que Yo soy una de esas personas Me llamaba Pedro No sé Ni me importa No sé Yo soy Don Ernesto Y Bueno Esto es último Que no ha pasado Esta grave Pues no No puede ser Yo pues estaba Dormiendo Yo soy un viejito Apenas tengo 66 años Y yo Vivo solo Solo tengo mis perritos Y el pobre Dormía Fue Pero ¿Cómo puede ser Fue Que Uno no puede Dormir en paz Porque de repente Se inunda toda la zona Yo soy de San Antonio Frontera Con Brasil Y me di cuenta De la peor manera Que el río Madeira Se había arrebarizado Vierta Que cosa va a pear Levantar Sin tener que mojarle la piel Me asusté Salí rápido Y me di cuenta Que toda la zona Estaba inundada Y comencé a llamarlo A mi perrito León ¿Dónde está Ese Mierda ¿Dónde se ha metido Ese perro? El pobrecito No ha aparecido hasta ahora Y ella no nació en la ciudad Hace dos semanas No pierdo la esperanza Porque Sé que va a volver Ese perro sabía nadar Lo que me instorba Es que Que el gobierno No ha venido Ni ha mandado ayuda Nosotros No lo estamos Arreglando Que Que el gobierno Más mayor Que nos toque Hola Mi nombre es Roxana Rivero Y yo empecé Un movimiento Para el trasplante Y el plástico Y todo empezó Cuando mi esposo Juan Carlos Perkery Tuvo una Sufrió una coma Y Él Tenía que Para salvarse Su vida Tenía que tener Una cirugía En el hígado En el trasplante Entonces Mientras acordaba En la cirugía De mi esposo Pudo ver La necesidad De todos los niños Que también necesitaban Esta cirugía Y yo pensé Dios mío No puedo quedarme Quieta Indiferente Necesito ayudar A estos pequeños Entonces Yo con mis amigos Empezamos un movimiento En tocar las puertas A pedir a la persona Que nos ayudan Con una donación Monetaria Donación De Lechiza Para la mamadera Para medicamentos Etcétera Y Y entonces Como nosotros Somos también Evangélicos Creemos que La fe de Dios Nos puede ayudarnos En muchas cosas ¿Cómo están? Buenas noches Yo soy vocero De la comunidad De Puerto Armacén De la ciudad De Trinidad Quiero hacer un reclamo Al gobierno Porque Nuestra comunidad Se acaba de inundar Y El gobierno Nos ayuda Nos hemos instalado En la zona más alta Del pueblo Y estamos viviendo Todos asignados Vivimos dos familias Por cada carpa Y lo peor de todo Es que Hacemos nuestras necesidades Cerca Cerca del lugar Donde vivimos Y los chicos Se están infectando Le están dando dengue Tienen diarrea Vómitos Y el gobierno Nada Que nos ayuda La alcaldía Nos llevó Anteriormente A un pueblo A un pueblo cercano Nos metió A un colegio Pero cuando comenzaron Las clases Nos botó Y nos trajeron Al mismo lugar Y fue para más Peor todavía Hago un llamado A la alcaldía Y al gobierno Que nos ayuden Porque estamos aquí Todos asignados Y es un problema Para nosotros No tenemos que comer Y comemos comida contaminada Que pescamos En el río Donde están todos Los animales muertos Le pido que nos ayude Por favor Santa Cruz Bolivia Mi nombre es Yoconda Belli Y es un placer Estar aquí Con todos ustedes Por segunda vez consecutiva En la Feria Internacional Del Libro Estoy emocionadísima Realmente encantada Porque esta vez Estaré trabajando Con mi gran amigo El escultor y escritor Enrique Cárdenas Los esperamos Así que sí Nosotros estamos aquí Para invitarles Para que puedan acompañarnos Y también presenciar Mi nuevo libro El calor de la intensa luna Estará buenísimo No se lo pueden perder Mi gente boliviana Estoy feliz Así que los espero Y ojo Que este libro Y muchos más Que usted va a encontrar ahí Están traducidos Hasta en más de 14 idiomas Los espero Venga para que nos podamos Culturizar un poquito más No solo en la lectura Y literatura boliviana Sino también En muchas más A nivel internacional Los esperamos Mi gente Para servirles Yoconda Belli Chao Nuestro gobierno Está haciendo Todas las intenciones Necesarias Para cubrir Las necesidades Y aclarar Lo que es El estado de emergencia Estamos preocupados Por las más De 14 mil familias Afectadas Por las inundaciones Y tengan por seguro Que por parte nuestra Y por la de nuestro estado Y nuestra gobernación Vamos a hacer lo posible Para que todas las necesidades Sean cumplidas Todas las necesidades Sean descartadas De nuestro país Y de nuestra población Hola Mi nombre es Herminio Quispe Soy de la ciudad De La Paz Yo me encuentro Aquí en el penal De San Pedro Porque Fui sentenciado A 30 años De cárcel Por feminicidio Hacia mi mujer Lourdes Talquina El pasado 2 de agosto Del 2014 Cuando nos dirigíamos Hacia la clínica Con mi esposa Lourdes Porque ella No se sentía bien Ella fue Ni bien llegamos A la clínica Ella A los pocos minutos Se murió Y fue ahí Cuando la familia Intervino Y hizo justicia Propia Propias manos